Cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales, ¿de qué hablamos? La ONU ha definido una ejecución extrajudicial cuando existe un homicidio en el que participa un funcionario público. Por ejemplo, puede ser que el homicidio haya sido cometido por una autoridad, como cuando el Ejército disparó a los estudiantes el 2 de octubre de 1968. Puede ser que el homicidio lo haya cometido integrantes de grupos criminales en complicidad con funcionarios públicos. Por ejemplo, el caso del penal de Piedras Negras, que fue utilizado por los Zetas como campo de exterminio. O bien, que haya sido cometido por grupos criminales con la tolerancia de funcionarios públicos. Como el caso del poblado de Allende en Coahuila, en donde entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, más de 300 personas fueron masacradas sin que las autoridades acudieran a los llamados de auxilio. Las autoridades federales, estatales y municipales deberían de ser las responsables de brindar y garantizar la seguridad a su gente. Nosotros debemos exigir que aquellos funcionarios que hayan estado involucrados en ejecuciones extrajudiciales, dejen de formar parte del gobierno y sean juzgados. Somos muchos, nos tienen que ver, no te calles, la impunidad comienza con el silencio.